Creer en sus profetas. Sábado 7 de octubre 2023. Proverbios 4. Consejos de un padre. Oigan, hijos, la enseñanza de un padre. Estén atentos para adquirir entendimiento. No abandonen mi instrucción porque yo les doy buena enseñanza, pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará, ámala y te preservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y antes que toda posesión adquiere entendimiento. Apréciala y ella te levantará. Y cuando la hayas abrazado, te honrará. Diadema de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te otorgará. Escucha, hijo mío, y recibe mis dichos, y se te multiplicarán años de vida. En el camino de la sabiduría te he instruido y por sendas de rectitud te he hecho andar. Cuando camines tus pasos no hallarán impedimento, y si corres no tropezarás. Aférrate a la disciplina y no la sueltes. Consérvala, porque ella es tu vida. No entres en el sendero de los impíos, ni pongas tu pie en el camino de los malos. Evítalo, no pases por él, apártate de él, pasa de largo, porque ellos no duermen si no han hecho mal. Pierden el sueño si no han hecho caer alguno, pues comen pan de impiedad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que los hallan, y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la falsedad de los labios. Miren tus ojos lo que es recto y diríjase tu vista a lo que está frente a ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos sean correctos. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal. El conflicto de los siglos. Capítulo 31. El peor enemigo del hombre. Mientras que Satanás trata continuamente de cegar sus mentes para que no lo conozcan, los cristianos no deben olvidar nunca que no tienen que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales en los aires. Efesios 6.12. Esta inspirada advertencia resuena a través de los siglos hasta nuestros tiempos. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devore. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera de Pedro 5.8. Efesios 6.12. Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos los que están activamente empezados en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al que da San Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás.